J-Town Stronger Que no gozamos Oye, bienvenido al Remix Dime que es la que hay, J-Town Dime que es la que hay, que estamos ready Estamos activados, bajen pa' casa hoy Traigan la picadera, pongo la piscina ready En su voluntad todo tiene que fluir Y me preguntan quién se encarga de la música Tranquilo, tranquilo Que la música la pongo yo 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 Dilegófilo Tú pones la pizza, los doritos y los refrescos Y saca las bocinas en lo que yo me aparezco Saca el mic, el karaoke, saque el perro, saque el chivo Pero no saques el iphone, hoy la música es en vivo Te hago un fiestón, sin bomba ni confetti Y hasta me tiro un barrio con las baladas de Calvetti Si pues mi ambiente no lo pongo y la corona ni la perco Mi ambiente yo lo pongo cuando a Dios yo me acerco Margold y Jaydan están rock con Marí y Daniel no se agregan Pero yo pongo la música en lo que ellos cuatro llegan Y si no, como quiera fluya aunque le cante veinte veces Y si esta música no la pongo yo entonces por ejemplo Yo soy el que la pongo, yo no la descompongo Yo traigo los munchies, delicias del cielo Pero tú me das tu angustia, yo te doy consuelo Jesús, espero que no mal interpreten Que la música la pongo yo Por más que rente, no hay nada que envidiar Yo aquí vine a aliviar Es como disco rayado, por la maldad lidiar Tú hangueas para por un rato la pena olvidar Yo celebro porque en Cristo ningún mal me va a tocar Tú ingieres alcohol para así poder disfrutar Yo sin eso más vacilo y te lo puedo demostrar Yo aquí vine a aliviar por un rato la pena olvidar Yo celebro porque en Cristo ningún mal me va a tocar Tú ingieres alcohol para así poder disfrutar Yo tengo un gozo permanente que no se me va a acabar Dice que la música la pongo yo Que la música la pongo yo Que la música la pongo yo Y yo combino el sonido de mi voz con instrumentos Y para afectar al que me escuche con lo que yo represento Suposición musical, melodía, armonía y ritmo Difícil descifrar como un algoritmo Pero al ritmo del cielo seguimos corriendo No tienes idea de lo que Dios está haciendo Vamos por más, más esta gente atiendo Se acabó tu cuadreño, ahora yo estoy presidiendo Preocúpate y socio ocúpate Para llegar a este party de todos los viejos sacudete Que somos los nuevos de este género en la chispa Y para llegar aquí tú debes estar en la lista Dile jíbaro Abra un paso, una vez más llega me animo Con su permiso DJ la música la pongo yo ¿Quieres una de realidades o una de línea de fuego? Ah, eso no ha salido, tranquilo eso viene luego Lo que traemos para mover el corazón o la cintura Y que asegura que te sacará de la vida dura Suena el jíbaro, así que sube el volumen que este party comenzó Y la idea es que más se sumen a este movimiento Un reino unido de violentos Esto es pa' sonar muy duro, esto no es para un momento En este party la música la ponen los inmortales Así que dale, y que mi música no pare Jay Dang Anuncia por el vecindario Que esta noche el party no tiene horario Que va a ser memorable como el disco en el escenario O hasta el amanecer, o hasta que vuelva a oscurecer El concierto es gratis, diles que hay que comer Ya está ready la piscina, ya está ready el barbecue Ya D.V llegó, solo está esperando el cue Por ahí vienen el prazzi, Kendrick y Calde Tronica Dos switches desde Manatee como si fueran Sonic Dos filos se encarga de la batalla de Freestyle Ahí está Comani, improvisación en la guerra Los de afuera se sorprenden al ver lo que tenemos Y se preguntan como gozan sin hacer lo que hacemos Quieramos y la montamos, sin sustancia mas vacilamos No gozamos, palabras llevamos, como un mismo cuerpo a la mano te damos J. Dan el que no se quita haciéndole la invitación Bienvenidos a la fiesta de la bendición Este es el remix Oficial Los de la Fórmula Music Group, Reborn Music, la música la pongo yo a primis, directamente desde la elite, Reborn Music, Kendry el especialista y Caldetronic en el ritmo, donde quiera que te encuentres, levántate y sé tú quien pone la música, Stronger.